Baúl, recuerda Pase el agüita comadre, pero que esté bien caliente Pase el agüita comadre, pero que esté bien caliente Y tomaremos canela, sal, aunque critique la gente Y tomaremos canela, sal, aunque critique la gente Y si mi huambrita quiere, hoy mismo nos casaremos Pues cogeremos padrino e invitaremos parejas Para pasar la fiespita, con gran humor y alegría Para pasar la fiespita, ay, con gran humor y alegría